¿Qué es esa luz radiante que agita mi corazón? Algo está pasando, puedes decirme quién soy Varios días a solas, algo parece cambiar Varias noches a oscuras, has aprendido a nadar Somos solos, pero te creo Algo suena en mí, y es mejor que una canción Días oscuros, tan necesarios Si no me hubiese hundido, hoy no hablaría del amor En el jardín florido, vuela un puñal sin razón Doce chicharras rosas bailan al son De este sol me dijeron, mil veces debes inventarte un Dios Y un millón de días, desperté de mi favor Má, queremos agradecerte que estés en nuestras vidas Sabemos que podemos contar con vos en momentos difíciles Sabemos que con vos podemos compartir nuestras alegrías Y sabemos que nuestra amistad se sustenta en mutuo amor Que seas nuestra mamá y nuestra amiga Es el más preciado tesoro Que agradeceremos a Dios eternamente Gracias por llenar nuestras vidas con tanta felicidad Te amamos mamá Somos solos, pero te creo Algo suena en mí, y es mejor que una canción Días oscuros, tan necesarios Si no me hubiese hundido, hoy no hablaría del amor ¡Gracias! 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 Somos solos Somos solos Vak Mis besos Hacia ti Me vuelvo a enamorar De golpe entiendes La ciudad Hoy El fuego Crece en mí A gran velocidad Pones el cielo En su lugar Tu voz se vuelve mi hogar y mi adicción Porque me haces trocar con tu amor Somos familia y aquí a tu lado me siento mejor Tu voz se vuelve mi hogar y mi adicción El norte y el equilibrio entre los dos Somos familia y así pones alas a mi corazón Viejo, qué decirte, damos gracias a Dios por ser nuestro padre Por tus reproches y consejos, por el bien que nos enseñaste y de nosotros siempre cuidaste Por tus palabras de aliento en nuestros momentos más tristes Por tus silencios elocuentes que nos calman dulcemente Por tu mirada sabia y profunda Por tu expresión tan serena Por tu paciencia y tesón Por todos tus desvelos Por tu amor paternal Viejo, hombre como tú hay pocos Eres el papá ideal Porque siempre estás ahí Tendiéndonos tu cálido abrazo Por ser modelo en nuestras vidas Por siempre creer en nosotros Por todo esto viejo Te amamos Y a Dios de nuevo agradecemos por en nuestras vidas tenerlos a ustedes Los amamos Mario, Monchi, Eduardo y Marcelo Tu voz se vuelve mi hogar y mi adicción Porque me haces frotar con tu amor Somos familia y aquí a tu lado me siento mejor Tu voz se vuelve mi hogar